Hola amigos, yo soy Andrea y les doy la bienvenida a su programa favorito donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es Ciencia para Niños. El tema de hoy me encanta porque les hablaré sobre los felinos domésticos mejor conocidos como los gatos. Los gatos, sea cual sea su raza, son todos miembros de una misma especie, Feliscatus. Esta especie ha mantenido una relación muy cercana con los humanos desde hace muchísimo tiempo. Los antiguos egipcios habrían sido los primeros en domesticar gatos hace ya 4.000 años. Probablemente los gatos salvajes se vieron atraídos a las comunidades humanas por la abundancia de roedores, es decir, ratones, que había en ellas y su habilidad para cazarlos les hizo ganarse la simpatía de los humanos. Los primeros egipcios adoraban a una diosa con figura de gato e incluso momificaban a sus mascotas preferidas para que las acompañaran en su viaje al otro mundo, acompañado de ratones también momificados. Posteriormente, civilizaciones de todo el mundo adoptaron a los gatos como animales de compañía. Al igual que sus parientes salvajes, los gatos domésticos son cazadores natos, capaces de acechar a sus presas y abalanzarse sobre ellas con sus garras hígidas. Son particularmente eficaces de noche, cuando sus ojos reflectantes les dotan de una visión más nítida que la de sus víctimas. También poseen un oído muy agudo. Al igual que todos los felinos, son ágiles y rápidos y sus largas colas les ayudan a tener un extraordinario sentido del equilibrio. Los gatos se comunican marcando árboles, postes o muebles con sus zarpas o con su orín. Dejar su rastro es el modo que tienen de informar a otros del alcance de su territorio. Su amplio repertorio vocal va desde el ronroneo hasta el chillido. La dieta de los gatos domésticos se ha mantenido predominantemente carnívora a lo largo de la evolución. Por ello, han desarrollado un estómago simple, apropiado para digerir carne cruda. También han mantenido una lengua áspera que les ayuda a aprovechar hasta el último trozo de carne de los huesos de los animales y también a acicalarse ellos mismos. Sus dietas, no obstante, han variado con las golosinas que les ofrecen los hombres, aunque pueden completarla con sus propios trofeos de caza. Espero que les haya gustado este episodio sobre los gatos. Síguenos en nuestras redes sociales y platícanos cuál es tu mascota favorita. Hasta la próxima.